Y esto fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle like y dejar su mejor comentario para la mejora de este canal. Yo soy Ximena Rux y nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ximena Rux y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Antes de que empiece el video, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se te vayan ninguno de nuestros videos. Y sin más, comenzamos. Y agárrate porque vienen las noticias del día de hoy. Se recupera el eliminatorias, Chile gana Bolivia como visitante. Chile, con un doblete del delantero Alexis Sánchez, resurgió a tres resultados adversos y se impuso en su visita a Bolivia 2-3 en La Paz este martes en el partido que abrió la jornada 16 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Cada vez más lejos de Qatar 2022, Colombia pierde ante Argentina. La selección argentina sigue de racha. Se impuso por 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por la fecha 16 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Gol a los de Peckerman, Uruguay vence a Venezuela. Uruguay sacó tres puntos fundamentales ante Venezuela. El combinado de Diego Alonso le ganó por 4-1 a los de José Peckerman por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas en el Estadio Centenario. Brasil y su victoria más abultada en eliminatorias La selección de Brasil se dio un verdadero paseo ante el combinado de Paraguay que sufrió un escalofriante goleado que se repitió tras 73 años. El equipo de pentacampeón consigue su triunfo más amplio versus la Albi Roja en partido competitivo desde un 7-0 en la Copa América 1949 en la final. Además, el cuadro que dirige Guillermo Barros Xeloto quedó eliminado del Mundial Qatar 2022 y tras la goleada no se descarta un cambio anticipado en el cuerpo técnico. Un punto que virtualmente lo clasifica Qatar 2022 Ecuador igual a de visitante ante Perú. Por una jornada clave en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 la selección nacional de Ecuador visitó Lima para enfrentar a Perú en un duelo que necesitaba ganar para asegurar su presencia en la cita mundialista. La tri tuvo un arranque inmejorable ya que en los primeros minutos del compromiso Michael Estrada abrió el marcador para el combinado nacional. Tras un tremendo pase largo de Félix Torres el delantero de Toluca dominó el balón y definió de gran manera para vencer al guardameta gallense. En la segunda etapa el plan del equipo de todos no cambió con mucha intensidad y anticipación en la marca los ecuatorianos controlaban las acciones en el encuentro y estuvieron cerca de aumentar la ventaja. Sin embargo, después de varias ocasiones claras desperdiciadas por el cuadro tricolor los locales consiguieron igualar el marcador a los 69 minutos Luis Advíncula envió un centro dentro del área ecuatoriana y en el segundo palo apareció Edison Flores para cabecear y marcar el empate del local. En el último tramo del partido Ecuador logró dominar la posesión y por momentos jugar lejos del arquero Hernán Galíndez. Finalmente, con mucho sacrificio y esfuerzo el combinado nacional sacó un punto importante en Lima. Ante esto la tabla quedó así. Primero Brasil con 39 puntos más 27 de gol de diferencia Segundo Argentina con 35 puntos más 16 de gol de diferencia Tercero Ecuador con 25 puntos más 10 de gol de diferencia Cuarto Uruguay con 22 puntos menos 3 goles de diferencia Quinto Perú con 21 puntos menos 4 goles de diferencia Sexto Chile con 20 puntos menos 1 gol de diferencia Séptimo Colombia con 17 puntos menos 3 goles de diferencia Octavo Bolivia con 15 puntos menos 12 goles de diferencia Noveno Paraguay con 13 puntos menos 14 goles de diferencia Y décimo Venezuela con 10 puntos menos 16 goles de diferencia Las dos últimas fechas de eliminatorias serán en marzo Fecha 17, hora por confirmar Argentina vs Brasil Colombia vs Bolivia Paraguay vs Ecuador Brasil vs Chile Uruguay vs Perú Fecha 18, hora por confirmar Perú vs Paraguay Ecuador vs Argentina Venezuela vs Colombia Chile vs Uruguay Bolivia vs Brasil Tres ecuatorianos que serán baja por tarjetas amarillas La tricolor deberá pensar en sus reemplazantes Tres jugadores de la selección de Ecuador en el duelo ante Perú Fueron amonestados y se perderán el próximo duelo de eliminatorias sudamericanas Se trata de Alan Franco, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata Quienes fueron amonestados y no podrán jugar ante Paraguay en el mes de marzo Ecuador que durante toda la eliminatoria sudamericana estuvo en clasificación directa rumbo a la Copa del Mundo Seguramente después de Argentina y Brasil, de Brasil y Argentina Es claramente el equipo que mejor lo ha hecho y el que merece ir a la Copa del Mundo con respecto a todos Claramente terminarán yendo los que más puntos logren Pero Ecuador desde el día 1 hasta la fecha 16 siempre se encontró en clasificación directa Y hoy durante 75 minutos, 70-75 minutos estuvo en el Mundial Porque arrancó ganando el equipo de Gustavo Alfaro Un pelotazo largo de Torres Un control magnífico de Estrada para una definición aún más soberbia Aquí hay que marcar que hay un gran error de Clarence Que calcula mal el salto Que no llega y lo deja a Estrada cara a cara con Gallese En una definición exquisita, notable De una altura diferente y de una factura brillante Porque en ese momento le daba la tranquilidad a Ecuador La verdad el punto es bueno Pero como le hablábamos a los jugadores Nosotros no estamos felices Porque empatamos un partido en condición de visitante Y esto en otro tiempo, en otro momento Ecuador lo hubiese festejado mucho este punto Esto marca a las claras Como bien lo decían los muchachos en el vestuario Lo decía Pervis, lo decía Carlos Grueso Lo decía Enar Valencia, Ángel Mena De que tenemos esa sensación ambigua De porque queríamos ganar el partido Sabíamos que el empate era importante Pero nosotros aquí vinimos a ganar el partido Y a buscar la clasificación ganando el partido De la misma manera que lo hicimos el otro día con Brasil Con toda la adversidad que tuvimos a través del VAR Y todo lo que fue el partido Y eso un poco marca la pauta La ambición y la personalidad de este equipo Pero lo fundamental es que seguimos dando Un paso hacia adelante A buscar lo que nosotros queremos Que es jugar el próximo Mundial Yo quiero preguntar Si el mal partido de Ormeño Es todo culpa suya O es que el equipo lo aisló No se la dio bien No, no ¿Qué fue? Yo tengo una opinión A ver, dale Lo que pasa es que al contrario O sea, el mal partido de Ormeño Tuvo como consecuencia Que el equipo no logra afiatarse Porque Ormeño era fundamental Por ejemplo En recibir las pelotas y aguantarlas Y no las aguantó nunca Ok Entonces Esa es una de las grandes armas Que tiene este seleccionado Y hoy no pudo contar con esa arma O sea Según tú El bajo rendimiento de la selección Es por Ormeño No, no, no Lo que quiero Bueno, no sé si se ha entendido así Pero lo que quiero decir es que Preguntaba Eric Yo lo que quiero decir es que es al revés O sea Si Ormeño hubiese estado un poquito mejor Por ejemplo En la recepción de pelotas Hubiésemos tenido un poquito más de alternativas Un poco de aire también, ¿no? Y de aire también Pero lamentablemente No pudo Ok Y eso Desembocó En que no tengamos esa Esa fortaleza A mí me parece Que la baja Actuación de Ormeño Porque fue baja Fue pobre actuación de Ormeño Tiene que ver con que el equipo no se encontró Tiene que ver porque Porque Ormeño no tuvo un cueva Por ejemplo No tuvo un cueva No tuvo un Flores Pero recibió pelotas No, no recibió nunca cómodo Por eso No recibió nunca cómodo De eso te hablo Nunca recibió cómodo De eso te hablo De que recibía mal Y no lograba Cubrirlas Es más Y yo voy a decir algo A mí me parece que no hay confianza En Ormeño Bueno, eso es A mí me parece que no hay confianza en Ormeño Pero es normal, ¿no? Sí, sí, sí O sea, es normal que Y no solamente pongo este partido Como gráfica Pongo las dos jugadas Que ante Colombia Con el 1-0 a favor No se le da ni cueva Y no se le da después Carrillo O sea, quieren finalizar ellos No digo que esté mal Y no digo que esté a propósito Pero es un tema de confianza De adaptación De costumbre Y que se acostumbra un poco a él Y dentro de esa desconfianza Ormeño naufragó Ahora, para mí Yo fui extremo Y trabajé con los 9 Y hay varias clases En los 9 El 9 como la Padula Que logra arreglarse sola Un jugador que va por banda Por lado Si me pasa Se asocia Viene atrás Ya Ormeño No tiene ese perfil Ormeño es 9 De área estática Porque depende de un juego aéreo Y vemos que Ormeño se tuvo que enfrentar A defensas Que atléticamente Deben ser de los mejores Ya tiene un acuerdo de palabra Con el Real Madrid Kylian Mbappé Más cerca de llegar Al cuadro merengue Kylian Mbappé Será jugador del Real Madrid Y llegará libre Para la temporada 2022-2023 Según el diario Bildt de Alemania El atacante francés Cobrará 50 millones de euros Al año Para convertirse En el futbolista Mejor pagado Del club merengue Según medios españoles El acuerdo No será oficial Hasta terminar La llave de octavos De final De la Champions League Entre Real Madrid Y el PSG Messi Usa el dorsal 10 Con el PSG El argentino Y su nuevo número Por la Copa de Francia La Copa de Francia Dejó una de las postales Más llamativas De la temporada Lionel Messi Usó el número 10 Del PSG Esto A pesar de estar registrado Con el 30 En la Ligue 1 El torneo francés Obliga a los equipos A registrar a sus jugadores Titulares Con números consecutivos Del 1 al 11 Con Eymar lesionado Messi tomó la 10 Ante el Niza Tras un empate Sin goles Niza eliminó Al PSG Por la vía De los penales Otro clasificado Al Mundial Corea del Sur Sella su paso A Qatar 2022 Corea del Sur Con su victoria A domicilio Sobre Siria 0 a 2 En el Estadio Sabel De Dubai Se ha convertido En la décimo Quinta selección Clasificada Para el Mundial De Qatar 2022 Así van los Clasificados A Qatar 2022 Mira cuántas Selecciones Han asegurado Su boleto Al Mundial El continente Europeo Es uno de los Más clasificados Donde aporta Con 10 equipos Hasta el momento Alemania Dinamarca Bélgica Francia Croacia España Serbia Inglaterra Suiza Y Países Bajos Brasil Y Argentina Son los únicos Seguros Por parte De Conmebol Además Los combinados De Irán Corea del Sur También aseguraron Su presencia En la cita Mundialista Ponle su Granito De arena Para los Afectados De la Desgracia En Quito Antonio Valencia Y su Contribución Para este Suceso Precisamente Antonio Valencia Hizo conocer Sus sentimientos De pesar Por esta Tagedia Y de manera Particular Ofreció Su apoyo A las Víctimas Del Desastre Natural Que conmociona En estos momentos A todo El Ecuador Es una Tragedia Lo sucedido En la Gasca Me ayuda A ustedes La canalizaré A través De Activate Ecuador Quienes Trabajan Siempre Por quienes Lo necesitan En el Momento Adecuado Afirmó Afirmó El Toño A través De sus Redes Sociales Confirmadas Las fechas De fase Uno De Copa Libertadores Barcelona Visitará A Montevideo Torque Y cerrará En Guayaquil Este martes Por medio De su cuenta De Twitter La Conmevo Libertadores Publicó Los horarios De los Encuentros De la Fase Uno Y donde Habrá Presencia Ecuatoriana Barcelona Sporting Club Deberá Visitar A Montevideo City Torque El próximo Martes 8 de Febrero En el Estadio Centenario En un Duelo Que se Jugará A las 19.30 Hora Local Mientras Que la Revancha Será En Guayaquil El 15 Febrero En el Estadio Monumental Banco Pichincha A las 21.30 Y los Toreros Esperan Contar Sus Hinchas Emelec Tiene Un jugador De Macará Aaron Rodríguez Es Del Interés Del Cuadro Guayaquileño El Presidente De Macará Miller Salazar Brindó Declaraciones En una Entrevista Con ABC Deportivo De la Ciudad De Ambato Y expresó Que tras Su Convocatoria A la Selección Aaron Rodríguez Es Pretendido Por Varios Equipos Manifestó El Salto Del Chino Aaron Rodríguez A la Selección Nacional Ha Provocado Que Nos Llame Medio Mundo Nosotros Hemos Puesto Un Valor Por Su Transferencia No Vamos A Regalarlo No Perdemos La Calma Para Venderlo Recordemos Que El Extremo Estuvo Cerca De Llegar Al Club Sport De Melec Sin Embargo Esa Negociación Se Cayó Y Ahora Su Futuro Sigue Indefinido Dos Ecuatorianos Se Reencontraron En Inglaterra Billy Arce Y Jeremy Sarmiento Se Tomaron Una Luego De Ser Anunciado De Vuelta En El Cuadro Del Brinkton El Ecuatoriano Billy Arce Se Junto Con Su Compatriota Jeremy Sarmiento Otro De Los Tricolores Que Militan En El Equipo Inglés Mediante Redes Sociales Los Jugadores Mostraron Su Reencuentro En Las Instalaciones Del Equipo De Premier League Donde Además Juega El Centrocampista Moisés Caicedo Sarmiento Se Recupera De Una Lesión Muscular Mientras Que Arce Recién Llegado Deberá Realizar Una Pretemporada Con El Equipo Sub 23 Y Luego Pelear Un Puesto Entre Los Convocados Fecha A Fecha Con El Estratega Graham Potter Félix Torres Es El Mejor Defensa De La Liga Mexicana El Ecuatoriano Atraviesa Su Mejor Momento Tanto Con La Tricolor Como Con Santos Laguna El Defensor Ecuatoriano Félix Torres Ha Brillado Y Sigue Destacando Como Uno De De El Ecuatoriano Es El Sagüero Con Más Rechazos Y Despejes De Toda La Liga Liderando Con 43 En Total Siendo El Único Tricolor En Dicha Lista De Los Destacados Recordar Que Torres Llegó Al Equipo Lagunero De La Mano De Guillermo Almada El Mismo Diti Que Lo Consolidó En Primera Categoría Con Barcelona Y Que Ahora Brilla También Como Líder De La Defensa De La Selección De Ecuador Flamengo Lo Quiere A Gonzalo Plata El Cuadro Brasileño Confirmó Su Interés Por El Tricolor Mientras El Futbolista Gonzalo Plata Disputó Su Duelo Con Perú El Extremo Fue Noticia En Brasil El Periodista Ekrem Conur Por Medio De Sus Redes Sociales Asegura Que El Flamengo Tiene Sus Planes Al Tricolor Y Pondría Una Oferta Para Llevárselo Por Otro Lado Hay Que Recordar Que Plata Tiene Una Sesión Vigente Con El Real Valladolid Hasta Junio Del 2022 Luego Debería Volver Al Sporting De Lisboa Dueño De Sus Derechos Se Arrepiente Por Volver Al Brinton De Inglaterra Moisés Caicedo Y Su Triste Historia En La Premier League Previo A Su Partido Ante La Selección De Perú El Volante Ecuatoriano Moisés Caicedo Conversó Sobre Su Actualidad En El Encuentro En El Cuadro Del Brinton De Inglaterra Donde No Cuenta Con Minutos Desde Su Regreso Yo Creo Que Bueno Yo En Berkshot No Ganaba Todos Los Partidos Pero Era Muy Feliz Porque Estaba Jugando Y Teniendo Minutos Y Yo Creo Que Un Jugador Si No Estás Jugando No Estás Feliz Entonces Por Eso Me Estoy Esforzando Mucho Para Poder Tener Minutos En Brighton Y Poder Estar Feliz Porque Eso Pero De Todas Maneras Si Te Levo Un Poco El Ánimo El Que Te Hayan Pedido Nuevamente Si La Verdad Es Que Le Agradecí Mucho A Dios Porque Veo Que Mi Trabajo Va Evolucionando Entonces Me da Mucha Alegría Saber Que Vuelvo Una De Las Mejores Ligas Del Mundo La Decisión De Carlitos Tevez De Ser Nuevo Refuerzo De Barcelona 2022 El Argentino Fue Enfático Respecto Al Interés Del Conjunto Amarillo Hace Días Se Reveló Una Oferta Que Le Habría Ofrecido Barcelona Sporting Club A Su Invitado De La Noche Amarilla Carlos Tevez Para Que Juegue El Primer Semestre De La Copa Libertadores Según El Periodista Argentino Fernando Cis El Apache Agradeció El Interés Del Conjunto Torero Pero Descartó La Posibilidad De Jugar La Copa Libertadores 2022 También Informa Que La Prioridad De Carlitos Sigue Haciendo Estar Con Su Familia Y No Está Dispuesto A Alejarse De Ella De Esta Manera Debe Seguir Retirado Del Bailarina Comentarista Oh yeah Soy todo Y a quien le guste Y a quien no No ver canal